Con la mejor intención les enviamos nuestros más sinceros deseos en esta Navidad. Que la celebración de estas fiestas sea el comienzo de una mejor vida. Y esperamos que en el conspecho renasque el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! He recorrido las instalaciones del CRI, he estado en el Centro de Inmigrantes y en el DIF. Y la verdad pues han sido como tres momentos pues muy sobrecogedores. Porque son realidades que conocemos y bueno, a lo mejor como reportera me toca escribir sobre eso. El Vaticano que dice de la migración y de los peligros y de los problemas que todos conocemos, de la violencia. Pero una cosa es escribir de ello desde el Vaticano y otra cosa ver, pues por ejemplo, los ojos de todas estas personas que han sido deportadas y que están ahora aquí. Y que tienen que pensar cómo se van a regresar a sus casas, si les mandan dinero y la gente que ha sido secuestrada. No sé, para mí ha sido como muy, muy impactante. Pero al mismo tiempo ver de qué manera, por ejemplo, las monjas, las religiosas que trabajan ahí, los voluntarios, el padre de la pastoral de inmigrantes, cómo se dan, ¿no? Todas estas personas siempre se habla solo de lo malo, de los escándalos, de la iglesia, de esto, de lo otro. Porque está bien hablarlo, es justo hablarlo, pero luego cuando ves la gente cómo trabaja también detrás, ¿no? De cámaras, digamos, y el bien que hace, cómo los atienden. La verdad es que son dos realidades. Una que te conmueve por la situación de ellos y la otra, pues que también te hace bien ver de qué manera estas personas tratan de ayudarlos. De alguna manera, porque, bueno, están de paso, pero están de paso después de haber recorrido kilómetros, peligros, de haber pasado por muchísimas cosas y tienen que enfrentarse a otro viaje. Y muchos de ellos no se quieren ir de aquí porque es como regresar a sus casas y admitir un fracaso. Entonces, esa percepción, una cosa te digo, es leerla en documentos, ¿no? De lo que dicen o lo que... y otra cosa es cómo vivirlo. Y luego, bueno, ir al DIF, yo ya había estado en otros centros del DIF y todo, pero pues son siempre cosas que te conmueven mucho. Y los niños me acogieron con la canción de Amigos, se la habían aprendido, ¿no? Para recordar lo del Papa. Le habían dicho que yo era la reportera del Papa y los niños creían que venía el Papa también. Entonces me preguntan, ¿pero el Papa dónde está? Le digo, no, se está mirando. Le digo, pero bueno, son cosas muy bonitas también ver cómo las personas que trabajan ahí, pues tratan de... ellas decían algo muy bonito, que en estos años han tratado como de cambiarles un poco el corazón a estos niños, ¿no? Y dicen que sí han visto la transformación en ellos, de cómo poco a poco pues se van soltando, porque finalmente lo que necesitan es cariño. Y que te van contando un poco las historias de que por qué están ahí y como que dices, prefiero no ir, ¿no? Porque de verdad, pues hay cada situación. Había un niñito o niñita, me parece que acaba de ser abandonado el primero de diciembre. Digo, aparte los abandonos y luego pues todas otras situaciones muy pesadas. Entonces ha sido una tarde así como muy llena, no precisamente turística. Pero son cosas que enriquecen mucho, ¿no? Porque, pues, tocas con mano muchas situaciones. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto crees que puede influir la Iglesia Católica, sobre todo para buscar esa paz que se desea, sobre todo aquí en el país, sobre todo aquí en la situación que se vive en la frontera? Yo creo que la Iglesia tiene mucho que hacer. De hecho, pues me comentaban también que el Episcopada, por ejemplo, el Episcopado Mexicano y el Norteamericano trabajan juntos para pensar sobre todo en la situación de los migrantes, ¿no? Es como una labor que hacen juntos, porque, claro, el problema está de los dos lados, tanto la situación de ellos allá como la de los que cruzan, y no solo de los mexicanos. Son todas las iglesias también de Centroamérica, porque está todo el problema de los centroamericanos que cruzan de un lado al otro, que vienen desde abajo para arriba. En fin, son toda una serie de situaciones. Y creo que ellos se han unido como Iglesia para tratar de ayudar, digamos, de abordar este problema. Por lo que se refiere a la paz, yo creo que la voz de la Iglesia es una voz importante, porque es una voz que de alguna manera puede unir, puede unir y sobre todo puede llamar a que, lo que decíamos antes, que de alguna manera se transformen un poco los corazones o la gente. Y había alguien el otro día que me dijo, ¿no crees que si Juan Pablo estuviera vivo vendría ahora a México como para echarle una mano al país? Y yo, pues, no lo había pensado, pero dije, pues, es que la verdad a la mejor sí, ¿no? Porque era como un papa que se acercaba mucho cuando había situaciones difíciles en los países, trataba de ser como mensajero de paz. Y, de hecho, pues, llevó a cabo muchas mediaciones y visitó países en zonas de conflicto, porque yo creo que él se daba cuenta que de alguna manera su presencia podía, pues, propiciar un poco la paz. Y, pero bueno, no creo que el Papa Benedicto XVI llegue a venir a México por su edad, su salud, el problema que tiene con la altura, por ejemplo, de la Ciudad de México. ¿Y por su perspectiva y por su experiencia de esa cercanía con el Papa Papa Pablo? ¿Por qué cree que él quería tanto a México? Mira, él se enamoró de México desde la primera visita, porque llega aquí, después de haber estado en Polonia, un país donde la fe, pues, se vivía en catacumbas, porque había un régimen comunista, él había pasado por la guerra, no se podía expresar libremente la fe. Entonces, le dicen, no vayas a México porque es un país con muchísimos problemas, no hay, en el sentido de que no había relaciones diplomáticas, era anticlerical, los curas no podían ir vestidos de sacerdote, había toda una serie de normas, ¿no?, restrictivas. Y él, pues, decide venir y, claro, desde que sale del aeropuerto, pues, empieza a haber millones y millones de personas y a partir de ese momento, pues, entiende, él dice, yo en México aprendí cómo quería ser Papa. Aprende que quiere salir y acercarse a la gente, a la multitud, porque, pues, un Papa no puede quedarse encerrado en el Vaticano. Es él que tiene que ir hacia las personas. Entonces, queda como muy agradecido a México por haberle como enseñado a ser Papa y, por otra parte, él inmediatamente siente suya la devoción por la Virgen de Guadalupe, porque ya en el avión, cuando íbamos hacia México, él me decía que sentía que había como un gran parecido entre la Virgen de Guadalupe y la de Chestocoa, que es la patrona de Polonia, porque las dos, decía, son vírgenes que siempre están con la gente, con el pueblo, en los momentos difíciles y, aparte, de la historia, digamos, en los diferentes momentos y, aparte, son como factor de unidad. El Papa decía que México era como muy surrealista, porque aquí la gran mayoría era católica, pero no había relaciones, pero luego decía, es que todos son guadalupanos. Entonces, era, para él, era como un factor de unidad, ¿no? Y desde ese momento, pues, pone en manos de la Virgen de Guadalupe todo su pontificado y hace una oración muy bonita y cada vez que vuelve a México, pues, visita la basílica y, aparte, pues, le regaló a México la beatificación de Juan Diego y luego, en el 2002, la canonización. Lo hizo santo y vino a México contra la opinión de todos sus colaboradores y sus médicos, porque realmente se andaba muriendo. Estaba muy, muy mal. Al grado que nosotros veníamos de la Jornada Mundial de la Juventud, fuimos a Guatemala y luego teníamos que venir a México para esa canonización y hubo un momento que se pensó que nos regresábamos a Roma, de lo mal que estaba, pero él se empeñó en venir a México, en despedirse, digamos, de México dejando a Juan Diego como santo. Entonces, realmente fue una... Yo pienso que fue una relación absolutamente única y repetible y creo que hoy se valora todavía más, porque a lo largo de 26 años y medio de esos cinco viajes, pues, todos como que nos acostumbramos a ser así, como mimados, ¿no? Como el país predilecto. Y luego ya cuando te das cuenta que no es lo normal, porque ahora han pasado cinco años y medio, pues, ya no somos el país predilecto. Entonces, yo creo que ahora como que valoramos todavía más lo que vivimos. Y sí, pienso que vivimos, pues, una... Fuimos muy afortunados, digamos, porque fuimos como escogidos por él y al mismo tiempo, digo, le dimos mucho a él, pero él también, pues, dio muchísimo a México, ¿no? Entonces, realmente, pues, como que nadie nos quita lo bailado y es una historia que podemos guardar todos.